La Academia del Saber, por Bolivia TV. Espéralo. Y lo esperamos con antes. La Academia del Saber trae muchas positivas cosas que pueden, por supuesto, mostrar a través de las pantallas de Bolivia TV para que usted pueda reflejar la connotación de la programación que se va innovando, además de incluir a estudiantes de niveles secundarios, pero también, sobre todo, remarcar que se puede enseñar a través de diferentes facetas. Y en esta ocasión ya estamos acá en nuestro estudio con el gerente general de Bolivia TV, Julio Valdivia, que muy gentilmente nos acompaña. Bienvenido a su casa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, sí, muy gustoso de poder venir a hablar sobre este proyecto que tenemos con la Academia del Saber, que ya prontito estará en pantallas. A ver, coméntenos un poquito de qué tiene que ver, por supuesto, con el aprendizaje, entretenimiento y también, sobre todo, remarcar la política que tenemos como canal estatal. Enseñar a través del entretenimiento. Bueno, sí, efectivamente, nosotros hemos creado un proyecto de concursos, de colegios. Entonces, los 48 estudiantes, con los mejores promedios que se tienen, van a participar de esta actividad. En Bolivia TV estamos habilitando nuestro estudio en el alto, haciendo las mejores correspondientes. Va a ser un programa en el cual los estudiantes van a poder mostrar sus conocimientos. Y esto ha sido gracias también a la firma de convenio que hemos tenido con el Ministerio de Educación. Y bueno, pues nos permite esto poder avanzar en los contenidos, ¿no? Que justamente son de quinto de secundaria para poder avanzar en este programa, ¿no? Se marca la faceta importante en la cual se comparte con varios estudiantes. Además, se va a llevar a este espacio de la Ciudad del Alto a participar, a concursar. Se va a tener, imaginamos, premios en aquella instancia, perdón, pero también remarcar cómo pueden participar los mismos, los estudiantes de cada establecimiento educativo, porque hay seguro la expectativa de poder llegar a formar parte de estos concursos. Bueno, en esta primera fase que estamos trabajando con los colegios y las unidades educativas de la Ciudad de La Paz y El Alto, en este momento ya estamos en la parte de preproducción, ¿no? Estamos ya con las grabaciones, se ha hecho un casting con los mejores estudiantes, que no todos están familiarizados con las cámaras, ¿no? Entonces se ha avanzado con esto. Para este año ya se tienen los 48 estudiantes, ¿no? Pero esta dinámica tenemos el objetivo de ir en una siguiente fase a Santa Cruz. Entonces es un proyecto de larga edad y, bueno, de alguna manera empezar a articular todos los contenidos y las unidades educativas que también en futuro deseen participar, ¿no? Entonces esta es nuestra primera experiencia en este tipo de programas. Ahí está, nos va a ir muy bien, imaginamos que sí, porque son varios estudiantes los cuales están expectantes a saber cómo van a participar en aquel desarrollo. Sin embargo, son 48 que van a estar ya en la programación pertinente. Me imagino que al finalizar tienen algún premio en específico. ¿Se sabe cuáles son los premios a los ganadores? Sí, este programa es regulado por la AJ. Entonces, al ser así, nosotros desde inicio ya tenemos que poner las condiciones de juego, la convocatoria, la modalidad de grabación, la modalidad de difusión, los premios, ¿no? Entonces estamos haciendo esto justamente para atender la demanda de los estudiantes de poder mostrar sus conocimientos, ¿no? Entonces ya tenemos un premio, no quisiera hacerlo conocer porque realmente es muy atractivo para las pre-promos que seguramente este premio podrían utilizarlo en el momento de ser promo, ¿no? Si adelantamos quizá cuáles son los contenidos de estas competencias que van a ser, por supuesto, ¿de qué temática van a llevar a cabo? Me imagino de diferentes materias, matemáticas, sociales, ¿qué van a preguntarse? ¿Cuál va a ser el jurado calificador quizá? En realidad se ha trabajado esto hace tres meses ya con la elaboración de un banco de preguntas que se está haciendo llegar a los colegios, ¿no? Entonces son diferentes modalidades de concursos que se tienen en los bloques que se va a ir armando, ¿no? Entonces en base a que vaya pasando la puntuación, obviamente el dúo ganador de la fecha va a pasar a la siguiente, ¿no? A la siguiente instancia y así por eliminación van a ir avanzando y la gran final va a ser entre los participantes del mismo equipo, ¿no? Entonces lo bueno de esta actividad es que se va a contar con público, los participantes van a poder ser acompañados por estudiantes de su mismo curso y bueno, queremos hacer una fiesta estudiantil, queremos mostrar las diferentes materias, incluso las materias que en algún momento han sido cuestionadas, también se van a tocar en este concurso y bueno, pues es importante que exista esta iniciativa para seguir aportando en el tema educativo. Una competencia sana, la cual estará expectante la población en general, en específico los estudiantes que van a formar parte de esta casa televisiva de Vuelvia TV porque se integran al trabajo que tenemos en común, gerente. Hay que remarcar también la importancia del despliegue técnico-quimano que hacemos como Vuelvia TV en nuestros espacios. Uno de los sets más grandes de todo el país se encuentra en la ciudad de El Alto y estamos llevando todo un despliegue allá de cámaras, sonidistas, técnicos que van a estar trabajando en este ambiente. Efectivamente, sí y bueno, estamos poniendo nuestros estudios de El Alto a la altura de esta competencia, ¿no? Estamos haciendo una importante inversión en el tema de la escenografía y todos los aspectos que puedan hacer de que la gente que vaya a visitarnos en nuestros estudios de El Alto se sienta cómodo, se sienta cómodo y pueda disfrutar de esta competencia. Como podemos ver en las imágenes de apoyo, también se ha empezado a hacer este trabajo con las diferentes unidades educativas y bueno, ya la parte del conocimiento y los segmentos ya se tiene todo programado y bueno, nosotros con toda la experiencia técnica y operativa vamos a hacer un programa de calidad, ¿no? Como podemos ver, ahí están los estudiantes. Se hace acompañamiento incluso a ellos en sus unidades educativas, vamos a hablar con los profesores, vamos a hablar con los padres de familia, vamos a hablar con los mismos compañeros de las unidades educativas para ver cómo se va haciendo todo lo que concierne a esta participación, la preparación, el tema de los contactos que ellos van a tener. Vamos a tratar de estar más cerca de los participantes e ir conociendo sus impresiones. Entonces, es un trabajo que realmente yo creo que demanda de nuestro medio de comunicación toda la atención justamente para darles atención a los jóvenes de quinto de secundaria. Hay expectativa en las pantallas, en la gente en general, las imágenes lo decían todo, la emoción de los estudiantes que van mostrándose en diferentes de estos espacios, los cuales van a ser seleccionados y ya fueron seleccionados para poder formar parte de la Academia del Saber. Ahora bien, hablando de fechas, ¿cuándo se estrena? ¿A qué hora lo podemos ver y esperarlo con las pantallas de Valeria Tere? Bueno, los fines de semana van a ser una hora y media durante los fines de semana a partir del 17 de junio. Entonces, hora y media vamos a estar con este programa a partir del 17 de junio y les aseguro que va a ser un programa muy entretenido, porque las preguntas que van saliendo, la gente que va a estar en sus casitas también va a ir participando, porque es muy atractivo los contenidos que se van poniendo e incluso uno va recordando, ah, esto es así, de esta otra manera, entonces vas recordando lo que hacías tú en colegio también. Entonces, estoy seguro que este programa de televisión va a permitir que muchas generaciones se unan respondiendo a las preguntas que van a ir siendo planteadas en los programas. En casa, todos los papás, la familia entera va a poder estar expectante a la Academia del Saber, la invitación cordial para que la gente nos siga por las pantallas de Valeria Tere y sobre todo remarcar la importancia de esta clase de programas que coadyuvan al entretenimiento y al conocimiento en general de los estudiantes y a la participación. Por ahí encontramos un futuro talento de televisión, ¿quién sabe? Claro que sí, y sí, a toda la gente que nos siga en las pantallas de Bolivia TV, invitarles a que nos sigan en el programa La Academia del Saber, que va a ser un programa muy entretenido, de contenidos educativos que va a permitir también conocer un poco de la realidad de la juventud y estas figuras nuevas que van a ir surgiendo, ¿no? Entonces, la invitación está hecha para que a partir del 17 de junio nos sigan los fines de semana y este programa va a tener sus repercusiones en toda la semana. Entonces, vamos a ir haciendo expectativa, vamos a ir conociendo más a los participantes, a los maestros, a todo lo que es en sí son las unidades educativas y la dinámica que se tiene en las mismas, ¿no? Estaremos esperando, gerente, aquí la invitación, por supuesto, para que los participantes puedan venir acá y conocirlos muy a fondo, para conocer también todo aquello que tiene que ver con la preparación y lo cual ellos se van a basar en el transcurso de este tiempo. Así que usted ya sabe, La Academia del Saber, muy pronto, en el mes de junio, solamente por las pantallas de Bolivia TV. Así que no se pierda esta propuesta, lo vamos a estar esperando.